Cuando surgió el alzamiento Como sabemos todos despertamos el primero de enero con el asunto Empezó a ser necesario hacer actividades de orden artístico, sociopolíticas, vinculadas Cómo lo hacemos para que se reúna la gente Cómo hacemos para que esa fuerza interior que se movía Expresara algo que es natural en los seres humanos La música y otras expresiones artísticas Fue la primera vez que todo eso se olvidó Fue la primera vez que se dijo vamos a hacer un concierto por una causa De verdad no había habido en la historia de México algo igual Yo sentí esta es la nuestra Esta vez el poder no va a resistir la fuerza de esto que está sucediendo Y va a tener que haber un cambio y me parece que ahora sí va a imperar la razón y la justicia Y ya sé que va a ser un gran esfuerzo Pero hay que buscar y no sé qué Esa pasión hizo que hiciéramos esas cosas en los diferentes lugares No había internet, solo estaba Televisa y Jacobo Zaludowski Y todos los periódicos salvo La Jornada y Proceso, en su caso como revista Estaban diciendo lo que decía el poder No había otra manera de que te enteraras de lo contrario, no había Entonces una cosa fundamental de estos conciertos era informar Hay que difundir la consulta a la que estaban convocando Lezeta Hay que convocar a que la gente se entere de lo que está sucediendo De la historia real, etc. Y vamos a organizar una gira en donde vayamos a diversos lugares de la república Y vamos los músicos con las bandas y todo un desmadre Y vamos a hablar con la gente a los diferentes estados de la república Y aparte la gente sí llegaba con su bolsa de arroz o de frijol o más Y 10 pesos, me acuerdo que nosotros los pedidos de a 10 eran de Mileno Zapata Estaba padre Verde Verde, entonces era un zapata Decía una bolsa de arroz y un zapata Que venía mucho al caso, ¿no? Con la causa, bueno Igual por eso los quitaron Pues igual, no lo sé, puede ser Hicimos en la medida de lo posible aquello Pero no podíamos juntar dinero para ser solventes Con el código que recibíamos ayuda Y íbamos perdiendo y no podíamos ayudar En una manera que pensamos ¿Qué tal que podemos ayudar a las comunidades generando lana Para algunas cosas que se les ofrezcan, ¿no? Herramientas de trabajo, techos para las casas Había la pobreza en todo caso, ¿no? Se dice que muchos chavos van al puro desmadre Que ni les importa lo que ocurre en Chiapas Pero danzar, romperse la maceta Aguantar vara, llevar alimentos Es algo representativo Claro que van al desmadre Más, ese relajo es un acto político Es decir, somos muchos Estamos unidos Tenemos una inquietud crítica Estos conciertos Marcaron Este... ¿Cómo explicaré? Hicieron que no tomara postura Y eso desenmascaró muchas bandas Y se dividió entre las bandas comprometidas Y las frígolas Y las que les valía Pero aún así había las que no se metían en esos conciertos Pero defendían su postura de manera muy seria Yo hubiera deseado que la participación de esos muchachos en general Fuera por los motivos sociales a los que aspirábamos A enarbolar, a ser públicos Y convocar a demás gente y a los artistas Para que pudiera ser un país en el que ahora Tenga un nuevo sentido de ser músico también Independizarse Hacer cuestiones autónomamente Sin tener que esperar que te levante la canasta Televisa o cual te gusta ¿Me entiendes? Y así, ¿no? O el poder o la iglesia O a qué fuerza le pedimos que nos salve De la miseria y de la decadencia O que ya se acabó el derecho de ser músico De ser escritor No es cualquier cosa O sea, todo el surgimiento del EZN Esparció su semilla Y Marcos cuando ha hablado de esto También lo ve con mucho orgullo Porque él se da cuenta que Que el espíritu zapatista Más allá de la raza Y del color de piel Y de la ideología Pudo esparcir su semilla Ya va a sonar un poco cursi Pero su semilla de libertad ¿Qué tiene que ver con eso? Esta generación joven No es que no piense Sino que, lejos de deprimirse Por no tener en qué creer Actúa y sonríe Conserva fuerza Para aún tener fe Aunque sea en ellos mismos Ve la realidad madreadora tal cual es No la imagina Ama a trancasos Pero no deja de amar ¡Viva Marcos Compas! ¡A Ende! ¡Gracias!